Hola amigos, de nuevo con un video xD, bueno el tema de hoy. ¿Cómo afecta la ley SOPA a México? Comencemos. Hola amigos, nuevamente con un tema referente a la ley SOPA, bueno comentemos. A pesar de que la iniciativa de ley SOPA Stop Online Piraciat es un proyecto legislativo que incumbre a organizaciones y empresas de Estados Unidos, en caso de ser aprobada, las repercusiones serán de carácter internacional, coincidieron analistas del sector de telecomunicaciones. Internet ya es una plataforma globalizada, no es algo que se confiera a un solo país. La ley SOPA afecta por completo a México en el sentido de la privacidad de Internet, el acceso a páginas y, no solo en el presente, sino en la innovación de tecnologías hacia el futuro, advirtió Gonzalo Rojón, director de análisis de la consultora de Competitive Intelligence Unit Team. De ser aprobada esta iniciativa de ley, las autoridades estadounidenses podrían congelar los ingresos y la publicidad en sitios web, obligar a los motores de búsqueda de borrar estas páginas web de sus resultados e incluso solicitar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a estos dominios. Rojón dijo que una de las consecuencias por la posible publicación de esta ley, sería una limitación en la manera en que las personas buscan resolver problemas gracias a la tecnología. Imaginemos la tecnología del torrent propagar una investigación de un científico, con un tamaño digital extenso, no es posible mediante un simple correo electrónico. El torrent, en caso que hubiera sido creado después de SOPA, no existiría, detalló Rojón, en entrevista con Expansión. Además, si esta ley llega a aprobarse, el sentido original con el que fue creado Internet se vería desvirtuado, consideró Fernando Negrete, director de Media Telecom. Creo que ese es el principal problema, se pierde ese sentido para interconectar a los usuarios, el derecho a la información, el derecho a la cultura, entre otros, dijo Negrete en Expansión. Añadió que esta iniciativa proviene de la falta de pericia para hacer negocios por parte de empresas que no quieren cambiar su modelo de distribución de contenidos y, además, que los países no han cambiado su régimen de derechos de autor, inoperante a todas luces hoy en día. Las empresas que apoyan la iniciativa de ley SOPA dicen que la piratería en Internet provoca la destrucción de empleos en Estados Unidos porque despoja de sus ingresos a los creadores de contenido. Y al mismo tiempo rechazan las acusaciones de censura, argumentando que el propósito de la legislación es reformar un sistema disfuncional que no previene de forma adecuada las conductas delictivas. México y su SOPA Azteca. El proyecto de ley SOPA, el cual regresará al proceso de votación por parte de los legisladores estadounidenses en febrero próximo, tiene un símil en México. Esta iniciativa, propuesta por el senador Federico Derín, del Partido Acción Nacional PAN, en diciembre de 2011, propone que la descarga ilegal de material protegido por derechos de autor sea considerada una infracción. La propuesta de ley se basa en el concepto de la dirección IP, la cual es asignada a cada dispositivo electrónico que se conecta a Internet. En teoría, esta dirección permitiría identificar a los usuarios que descarguen contenido de manera ilegal. Todo el tiempo nos quejamos de la baja penetración de Internet, y este tipo de leyes lo único que harían sería rezagar nuestro avance. Hay que combatir, sin duda, el tráfico de datos de manera ilegal, pero con leyes que sean congruentes con la tecnología, y también con educación, comentó al respecto Rojón. Nexpansión buscó un comentario al respecto del senador Derín, sin obtener una respuesta inmediata. Por su parte, Negrete dijo que este tipo de iniciativas es uno de los despropósitos más ridículos que haya presentado un legislador en los últimos años en México y estoy seguro que si hubiera sabido al 100% lo que está presentando, no lo hubiera hecho. Añadió que se debería buscar una reforma más pertinente sobre el derecho de autor y con un modelo de negocios que sea amigable para los usuarios, empresas y gobierno. Time Warner, la empresa matriz de grupo Expansión a la que pertenecen Expansión, está entre los participantes de la industria que apoyan la propuesta legislativa SOPA. Bueno amigos ustedes tienen la última palabra, saquen sus propias conclusiones, pero estaremos preparados si se llegase a aceptar esta ley, bueno mejor ni me lo imagino xd. Bueno amigos comenten y puntúen el vídeo, hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!